El reportero de Colombia, así era conocido Antonio José Caballero, un periodista que además de haber tenido la oportunidad de entrevistar a personajes como el Papa Juan Pablo II, Muammar Gaddafi, Salvador Dalí y Diego Maradona, dedicó gran parte de su carrera a la lucha contra el secuestro en Colombia. La Noche de la Libertad, todos los domingos, desde las 11 de la noche y hasta la madrugada del lunes, con la dirección de Antonio José Caballero. En la Noche de la Libertad de RCN La Radio, Caballero facilitó durante años la comunicación entre secuestrados y sus familias y puso al aire testimonios de quienes tuvieron que padecer este flagelo. En la Noche de la Libertad, si Gifredo López, recién liberado por las FARC, invita a seguir trabajando por la libertad de sus compañeros que aún siguen secuestrados. Tenemos que trabajar para sacar a esa gente que quede allá, la única posibilidad que tiene que tener con vida. Siempre en el lugar de la noticia, Antonio José Caballero destacó por cubrir de cerca el conflicto armado colombiano. En esta primicia informativa de RCN 84, desde algún lugar de la cordillera oriental, cuando faltan exactamente 7 horas y media para que los comandantes de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas FARC den el acto al juego, el cese al juego que comenzará el periódico de paz en Colombia. Durante más de 30 años de carrera en medios de comunicación, su destreza como reportero político y gran entrevistador le valieron el respeto de colegas de la talla de Darío Arizmende y Juan Gosaín, entre otros. Un reportero quizás el mejor que ha vivido en Colombia en los últimos 20 años. El mejor reportero que conocí en mi vida, el caballero. El hecho de ser un vocero permanente de las personas privadas de la libertad en Colombia y de sus familias hizo que varios exsecuestrados viajaran a despedirlo el día de su fallecimiento. El profesionalismo, la lucha por la libertad y la construcción de memoria histórica para avanzar hacia un país en paz son legados que Antonio José Caballero nos dejó para siempre. Un poco la memoria, la memoria que no es para olvidar exactamente, sino para recordar y que no vuelva a suceder nunca. Esas masacres que no vuelvan a suceder, esas matanzas que no vuelvan a suceder, muchas cosas que han sucedido en Colombia y que de pronto se nos pasan.